¿Cómo decorar tus libretes? Hola de nuevo amigos de Youtube y en este video es el que les dije no se si ya vieron el de ¿Cómo decorar tus libretas? pero el primer video y en la descripción dicen que iba a ser uno pero no he decorado en realidad iba a ser una libreta de cuadros de navidad pero como no tenía más blancas pues lo hice rosa y luego parecía como que decorar tus libretas y terminé poniendo ese título. Bueno esta vez si vamos a decorar las libretas muy muy bien uno va a ser de animal print otro a tu gusto y el otro así muchos diseños, van a ser tres diseños pero muy coloridos bueno, vayamos con los materiales nuestra libreta tela el mío va a ser animal print porque si es mi tela, si no tienes tela de animal print bueno si no te preocupes stickers o elementos decorativos yo voy a usar un listón para cuando vaya a decorarlo con la tela pero si tú no tienes no te preocupes ahorita vamos con otros materiales pegamento, lapicero, marcadores y algún otro elemento decorativo pistola de silicón sombras para decorar y hojas blancas si no tienes como te decía, si no tienes tela o algo así de animal print ahorita vamos a hacer nuestro propio diseño en las hojas blancas también vamos a necesitar colores y tijeras bueno, ahora vamos con la manualidad los primeros materiales que vamos a usar es la libreta la hoja blanca el pegamento y las tijeras bueno, lo que vamos a hacer es poner así la hoja lo acomodamos bien y ahora con mi marcador vamos a marcar las esquinas solo que tiene que quedar bien esta parte ahora vamos a retirar y lo que nos sobra de hoja lo vamos a dejar así y pasarnos de las marcas de las esquinas ahora sí vamos a tomar nuestras tijeras y no aportar donde marcamos de las esquinas donde nos quedó doblado y una vez recortado vamos a acomodar la libreta para ver si nos quedó bien ahora doblamos la parte que nos sobró la que no debemos cortar es la de acá arriba ahora ahora aquí nos debe haber quedado un doblez vamos a cortar estos estas marcas de doblez pero solo esto solo que debemos cortarlo sin pasarnos de la marca quedó muy bien ahora antes de pegar aquí vamos a colocar pegamento o puede ser en esta parte o en la parte o en la parte de la libreta a mí se me hace más fácil ponerse en la libreta pero cuando pongamos pegamento tenemos que fijarnos bien que esté bien pegado de las orillas y continuamos poniendo pegamento en todos lados ahora con cuidado vamos a colocar nuestra otra lo que sí el pegamento tiene que ser en barro porque si no si es líquido pues se van a ver las marcas y no vamos a poder pintar ahora sí tenemos que fijarnos bien de que nos quede bien acomodado una vez ya colocado ahora vamos a doblar si a ti te queda una parte así y cuando lo doblas se queda así no te preocupes le cortas bien y ya no te va a pasar eso ahora vamos a pegarlo aquí con el pegamento aquí sí ya no hay problema aquí lo puedes pegar hasta con silicón solo que tenemos que tener cuidado de que no nos quede así muy estafado y para que nos quede mejor el resultado las pestañas las pestañas que nos quedan acá vamos a cortárselas pero solo para que nos quede una figura así y no se vaya a salir por aquí bueno ahora pegamos yo ya lo he terminado de forrar y así me quedó ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta y ver que tal nos quedó ahora ahora sí sigue la parte divertida con los colores también si tienes revistas coloridas o revistas de imágenes de videojuegos y todo eso también le puedes pegar imágenes de esto bueno yo voy a agarrar todos mis elementos decorativos mis marcadores mis stickers todas las cosas muy bien ahora voy a decorar bueno una idea para decorar es hacer esto ya vieron las rayas de estela o no pero esta vez no se lo vamos a hacer de color negro van a ser coloridos o también pueden poner puntos coloridos o todo eso yo les voy a poner puntos coloridos y todo eso bueno voy a empezar a pintar voy a empezar a pintar círculos ustedes también pueden hacer rayas o de verdad ustedes pueden hacer lo que quieran lo que quieran si van a hacer círculos de colores también yo les recomiendo que se lo hagan el borde con el pulmón y ya lo rellenen y lo rellenan con colores también de mismo color y así sucesivamente van haciendo todos estos diseños ahora voy a colorar los círculos si tu no tienes ideas de que colores meter por ejemplo fuertes o bajitos o que colores estos pues si estas viendo el video puedes ver en la parte de la izquierda digo de la derecha y ahí esta el círculo que se llama el el perfil de mi canal y que son puros colores y como se ve colorido también pueden usar esos colores bueno si tienen algunas diferencias en mi canal o algo que quieran que haga díganme en los comentarios yo no te daré en este no te daré en este no te daré en este a ver a ver a ver a ver bueno voy a seguir así me ha quedado y esta es la primera libreta ya si quieren ustedes le pueden agregar un futuro a que te diga algo por ejemplo yo le voy a agregar esto y también le quiero agregar un efecto ustedes ya pueden hacerle bien bueno ahora vamos con el segundo diseño este es el segundo video digo el de segundo diseño Y vamos a meter las tijeras, la tela de Animal Print o su ropa blanca de Animal Print, su pegamento, el listón decorativo o la cinta decorativa y su pistola de silicón. Bueno, vayamos con la manualidad. Bueno, en un pedazo de la tela vamos a hacer el mismo paso que le hicimos anteriormente, solo que esta vez vamos a tener que pegar el silicón, así las tijeras para que no se nos vean esta parte que se descoja. Bueno, lo voy a pegar y me va a quedar un poco para que no se descoja. Y si ustedes no tienen, si ustedes no quieren hacer con abeja del lujo, pueden también conseguirlo. Bueno, ahorita voy a mostrarles cómo me quedo. Bueno, a mí ya me quedó así. Ahora sí, lo que voy a hacer es colocar la libreta. Y... Checar bien. Sí, nos queda de la manera perfecta. Ahora, antes de que... De que doblemos esto, lo que vamos a hacer es pegarlo, porque si no, se nos va a desgratar y pues ya no vamos a salir. Solo que no debemos poner mucho pegamento, ya que a veces el tartón es un poco delgado y no puede dañar. Para que no nos queden, no puede tener una tijera apretándolo o presionando. Así nos habrá quedado del otro lado. Ahora lo que vamos a hacer es medir dónde lo vamos a cortar. Y con el marcador, vamos a marcar las esquinas. Solo que el marcador tiene que ser con una tinta fuerte, si no se va a desgratar. Ahora vamos a marcar la parte donde vamos a cortar. Otra parte lo voy a cortar, porque tenemos que dejar un espacio para pegarlo. Y en esta parte no tenemos que durarlo, como en esta parte, porque aquí, pues se va a dejar aquí y no se va a desgratar. Bueno, ahora con cuidado, procedemos a cortar. Así me quedé a mí. Solo que cuando hayamos pegado acá, tenemos que habernos pegado de que lo apretamos bien, porque si no, se nos pueden quedar unas formaciones así, onduladas, y no se va a ver muy bien. Ahora, lo que sí voy a dejar aquí, y vamos a pegar. También tenemos que hacerlo con cincón. Si a ti no se te pegó muy bien así, pues no te preocupes. Puedes también agregarle cinta, masquilla, o algo así, y se va a pegar. Yo lo voy a dejar así, porque ahorita lo voy a dejar así. Bueno, ahora checamos, si nos quedó bien. Y lo que yo voy a hacer es agregarle un moño a la parte de aquí. Si ustedes también le quieren agregarle un moño a la parte de aquí, pega. Cipo, o con cincón así. Y, en la dirección, van a hacer el moño. No hay que hacerlo con cincón. De una manera que se vea con cincón, porque si no, se vea un cincón. No hay que hacerlo con cincón. No hay que hacerlo con cincón. No hay que hacerlo con cincón, ya que solo es un moño. Cipo, o con cincón. Y, por favor. Si ustedes quieren agregar el moño a la parte, pueden agregarlo a la parte. y de verdad de la manera que quiero solo les estoy dando tres diseños de ideas ahora voy con el último diseño para este último van a estar hoja blanca tijeras pegamento sombras o bueno lo que tenga pinturas y elementos decorativos bueno vayamos con el diseño o con la manualidad vamos a hacer el mismo paso de poner la libreta y marcar todo eso bueno como ya hayas terminado la parte de borrar ahora lo que vamos a hacer es agarrar las sombras y con tu miedo o con el pincelito que tenga las sombras van a empezar a hacer un tipo de diseño de colores sobre el que ustedes quieran pero hecho de sombras y eso le va a dar un poco más un sombrillado más más padre si también lo desean pueden hacer esto bueno esta parte es para mancharse las manos bueno esta parte es para mancharse las manos y ahora lo volteas y a ver si va a salir puedes poner varios colores o varios diseños de lo que quieras cerrar y ahorita les voy a mostrar como voy a decir que lo pongo también te recomiendo que si vas a poner varios colores no los gustes mucho porque estos no pueden quedar como que no hay coliñados y te va a quedar café como me quedo aquí si lo quieres café entonces puedes combinarlos si no lo quieres café porque no lo quieres café porque no lo quieres café ustedes pueden hacerlo aquí lo que sí donde lo vais a hacer tiene que ser un lugar para poder manchar porque si no se va a quedar así y ya le voy a hacer mancha yo puedo manchar este lugar pero si no lo puedes manchar es un mes y ya no me lo estoy haciendo pues es que lo voy a hacer al final de hacer esto tus manos te van a quedar muy sucias porque todo esto lo voy a mezclar como que me voy a hacer y también puede ir haciendo pero tienen unos colores que quieren pueden transparar el color por ejemplo yo quiero hacer voy a ir a hacer un rosa y ahora sí pero como no hay azul pueden hacerlo de color para tener varios colores y aquí estamos los colores que son azul rojo y no, sí no, sí azul rojo y por Dios no me acuerdo creo que era pérdida por Dios si no tienen esos colores como ellos puedes ponerlo y si ya les quedo con los colores o los colores o los colores que es lo estoy haciendo pueden agregar estos colores de color pino y claro y se lo crean y así les va a tener más tranquilo y ya le van agregando de todas las colores que ustedes necesitan y ya le pueden agregar a otro una clase o a otro dibujito espero que les haya gustado el video y que les haya servido de ayuda si te gustó el video no olvides compartir calificar y suscribirte bueno espero que te haya gustado muy bien y que te haya servido de ayuda como ya lo había dicho y te voy a mostrar los tres diseños y ya me dices cuál fue el que te va a gustar el que te gustó más en los comentarios este es el número uno digo el número tres este es el número uno y el número dos es este cuál de estos te gustó más dímelo en los comentarios adiós que te vaya bien mini tips del final en la libreta que decoramos con las sombras si tú vas a decorar también con sombras o culturas o con fienzo en los términos tienes que ponerle una capa de plástico o algo así porque si no o lo vayas a tocar te vas a manchar toda la persona por ejemplo pues se puede manchar otras cosas que es tienes que manchar y por el momento no moviendo puede tomar una tarea o que es una nueva de tarea y está manchando así que por eso te recomiendo que lo hagas y si no tienes puedes poner también cinta de silla bueno espero que te haya gustado mini tips y adiós